El programa de América B revienta respecto a la Chola Chabuca por preguntar si es que habrían en todo caso reglas para que alguna mujer o mujerzuela o del entorno subiera al bus de la gran orquesta en general. Como se puede notar la Chola Chabuca no se creyó nada ni a ustedes tampoco se habrán creído nada de lo que dijeron. En todo caso el defensor de la gran orquesta diciendo de que bueno si había reglas y que tampoco él no hablaría en todo caso de las infidelidades o algunas cosas fuera de lugar para no comprometer a terceros. Eso fue lo que dijo un integrante de la gran orquesta. Y es que si señores todos estamos boquiabiertos por todo lo que está pasando y ha pasado en todo caso últimamente. Pero si la Chola Chabuca tomó con pinzas el comentario del integrante de la gran orquesta al decirte que no en todo caso era mentira y no habría en todo caso un tanto de...